Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos como y porque Facebook elige a quien me sugiere que agregue como amigo. Hoy en día podemos decir que Facebook es la principal red social del mundo. Y es que quien no ha descargado Facebook. Prácticamente la mayoría de las personas alrededor del mundo tienen una cuenta en Facebook. Ya sea porque utilizas a diario Facebook o porque simplemente te creaste una cuenta por otro motivo. Sea cual sea tu razón, lo más probable es que tengas una cuenta en Facebook. Pero una consulta que nos han estado realizando muy seguido es acerca de por qué nos salen algunas sugerencias de solicitudes de amistad. Pero en este video hablaremos un poco al respecto. Dicho esto, comencemos. Pues bien, ¿por qué llegan sugerencias de amistad a Facebook? En cualquier caso probablemente no tengas ni idea de por qué te llegan algunas sugerencias de amistad. Y déjame decirte que Facebook es una red social bastante grande. Y prácticamente se alimenta de la conexión que tienen las personas. Por lo que les conviene que cada persona agregue a otras personas. Por esta misma razón te pones sugerencias de personas que probablemente tengas. Y es que como sabrás, Facebook es una red social muy grande. Pero ¿por qué no sugieres solicitudes de amistad? Déjame decirte que una de las principales razones es a través de los amigos en común, las personas que visitamos, las personas que nos visitan, las personas que tenemos agregadas en WhatsApp, en Instagram, etc. Ya que como sabrás, estas aplicaciones también forman parte de Facebook. Por lo que es bastante común que se pasen información una con otra. En caso de que tengas algún contacto en WhatsApp con algún nombre, lo más probable es que esta persona también te aparezca en Facebook. Lo mismo pasa con Instagram y con las demás aplicaciones de Facebook. Por lo que Facebook lo más probable es que te ponga sugerencias de amistad de personas que puedes que quizás conozcas. Incluso él mismo te lo dice. ¿Y tú? ¿Pudiste averiguar por qué Facebook te pone sugerencias de amistad? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!